Hola, buenas noches. ¿Qué tal Laura? Buenas noches. Hola Vianney, qué alegría que nos vas a acompañar hoy, déjame presentarte. Hoy tenemos de invitada a Vianney Zagún, terapeuta de contención del Instituto Precop. Hoy es dieciocho de julio y estamos en Haciendo Conciencia con Laura Ricón Gallardo. Nuestro tema de hoy se llama la especialidad en terapia de contención. Entonces me traje una experta que es Vianney Zagún y yo quisiera que hablemos en dos planos, ya tú te vas acomodando como tú quieras. Uno es en qué consiste la especialidad en terapia de contención y ya más adelantito veremos y para qué te ha servido a ti en tu vida la terapia de contención. Entonces nos arrancamos. Vianney te toca. ¿Qué es la especialidad en terapia de contención? Mira, es la la formación por un lado como terapeuta de contención, pero por otro lado es un proceso intensivo de trabajo personal que se va haciendo a la par. Esto no sería posible, la terapia de contención y sus beneficios y bondades. Si tú no las conocieras, si tú no las experimentaras día con día, módulo con módulo, en ti misma, no podrías conocer los efectos a menos que no te tomes esa pastilla, no te chupes un holz, ¿no? Para limpiar la garganta. Entonces, bueno, fue muy simple el ejemplo, pero esta parte de ir trabajando en paralelo, aprendiendo algo y viviéndolo, se me hizo genial. Entonces, la terapia de contención es una forma de ir viviendo la herramienta que puedes usar y aplicar con pacientes. O sea, nos estás diciendo, en resumen, que cuando estudias la especialidad en terapia de contención, haces paralelamente, al mismo tiempo, en cada módulo, un trabajo interno muy profundo que te llevas a tu vida. Muy bien. Así es. Así es. Ahora, concéntrate en el estudio de la terapia de contención. Bueno, el estudio de la terapia de contención, la terapia de contención a mí se me hace fabulosa, ¿por qué? Porque va a algo muy sensible, el el contacto y el conocerme y el conocer heridas y y y temas que que fui aprendiendo desde mi más tierna infancia con mis papás, ¿no? Como como me educaron, como pues me fueron modelando paso a paso mi crecimiento y mi paso por la vida familiar. Entonces, la terapia de contención es una terapia fundamentada en muchas, muchas, muchas teorías psicológicas, ¿no? Desde constelaciones, este, pues visualizaciones desde la hipnosis ericksoniana y pues no sé cuántas más, pero es muy profunda y muy completa, ¿no? En este momento como que me tengo un una pérdida de toda la parte teórica, pero. Te ayudo, te ayudo. Recuerda que básicamente está fundamentada en la terapia sistémica. Claro. Eso quiere decir que con una persona del sistema familiar que lleve cambios a este sistema familiar, va a tener una repercusión en todo su sistema. Entonces, yo les he contado que en el Instituto Precop acabamos haciendo terapia familiar sin familia y terapia de pareja sin pareja porque viene una sola persona que suele ser la madre, la más, la más, la más, este, valiente, la que viene a a trabajar con nosotros en el Instituto Preco. Muy bien. Entonces, con concrétate nuevamente en en los temas relevantes. Has mencionado las las heridas emocionales, ¿no? ¿Quieres hablarnos de qué manera trabajamos las heridas emocionales? Trabajamos desde los miedos, el coraje, la expresión básica de todas estas emociones que son tan trascendentes en nuestra vida y, bueno, un principio muy importante es la expresión de ellas que nos va haciendo que se que se acomoden, que se bajen, de tal suerte que permitan que fluya el amor, porque como bien es sabido por por ti, este, todo este coraje, toda esta tristeza, todos estos miedos se van haciendo viguetas que nos impiden que se exprese el amor de forma adecuada. Ahora, pues, es que es muy amplio todo lo que trabaja la terapia. Te voy a detener tantito porque así suelo interrumpir a mis entrevistadas todo el tiempo porque es que acabas, acabas de mencionar un tema con el que comenzamos y que tiene una gran profundidad y y que es muy sencillo de entender que se llama sentimientos en polaridad. Quiere decir que en una polaridad, como yo ya les he contado, tenemos la rabia y todos los sentimientos que se esconden debajo de ella. Tristeza, soledad, abandono, miedo, frustración, culpa, impotencia, etcétera. Y en la otra polaridad tenemos el amor con todo lo que sentimos cuando este sentimiento llega a nuestro corazón, ¿no? Que es ternura, compasión, comunicación, cercanía y una serie de cosas lindas y que esto se refiere siempre a una relación que tenemos con otra persona. En esa relación, si estamos ubicados en la polaridad de la rabia, entonces no avanzamos, entonces estamos muy sintiéndonos fatal, bloqueados y sobre todo nos enfermamos porque esos sentimientos bajan el sistema de inmunidad. Y lo que hacemos en la terapia de contención, lo que enseñamos a todas las personas que pasan por el Instituto Precop, es a mover sus relaciones de la polaridad de la rabia a la polaridad del amor. Porque en el amor no nos enfermamos porque esos sentimientos fortalecen el sistema de inmunidad y en el amor sentimos la felicidad, mientras que en la rabia sentimos el sufrimiento. Entonces, lo único que queremos en la vida es instalarnos en la polaridad del amor y es precisamente así como nuestro fundamento de todo lo que de ahí para arriba construimos. Entonces, ya te dejo seguir. La parte esta que a mí me súper encanta de la terapia de contención es la parte amorosa, la filosofía de vida, como un estilo ya para mí instalado en donde es moverte desde la empatía, desde el amor, desde la cercanía. Y a mí me ha gustado mucho esa parte y descubrir que bueno, pues también se vale enojarse y también se vale estar triste. Lo que no se vale es quedarse a vivir ahí en una casita de campaña, incómodo y mal y pasándola mal. Entonces, esa parte de la terapia de contención como filosofía central, a mí me gusta muchísimo, es moverme desde el amor. Entonces, después llegamos a sanar vínculos lastimados entre la parte básica mamá e hijo, la diada, como diría Laura. Esa es de vital importancia en nuestra vida. Si lo nosotros lo pivoteamos y lo llevamos a otras relaciones, a la laboral o a la familiar, pues nos damos cuenta que esos actores emocionales no nos permiten ser plenos y felices en un trabajo o con amigos o en la familia. Entonces, a mí la terapia de contención se me hace hermosa, se me hace muy cálida, linda, no tiene desperdicio de alguna forma por decirlo, porque todo lo que haces va haciendo un movimiento muy, muy, muy parejito, muy, muy, muy completo, vamos. Ahora son dos años de un proceso intenso, casi dos años. En la parte presencial se hacía dos años, en la parte online que ahora le estamos viviendo con mucha intensidad, ganas y bla, 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 que ha funcionado, se va a 20 módulos, etcétera, con un presencial. Entonces, cada uno de los módulos, de verdad que hay una forma muy rica de ir aprendiendo. Ahora las maestras que integran el equipo, pues de verdad continúan preparándose y siempre están aportando algo nuevo, algo novedoso, algo que nutre a la terapia de contención. Entonces, es la especialidad muy, muy bien, muy, muy bien llevada, paso a paso, cada movimiento, muy, muy planeada, muy pensada, bajo la dirección de Laura, que bueno, es admirable lo que ella trajo y lo que ella ha orquestado y que penosamente, por ejemplo, en Alemania no se logró concretar. En México sí, por eso somos el centro mundial de la terapia de contención, que a mí me enorgullece muchísimo ser parte de estos logros y pues de todo este tiempo, yo conozco a Laura hace 20, 20 y pico de años y no me canso de, pues de asistir, de acompañar, de ser parte de este proceso. En su momento me sirvió muchísimo en lo personal y después ahora sé y me siento convencida de que puedo ayudar a otros desde un lugar más sano y más saludable y pues yo te podría seguir platicando de la terapia de contención, pero tú que, 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 que este. Bueno, entonces yo ya voy a meter mi cuchara con este tema. A ver, que te has brincado la palabra primordial que es lo que significa contención, porque ayer me explicaba precisamente una persona, es que ya la primera vez que yo escuché contención entendí que era como un muro, un muro de contención, es lo primero que las personas piensan, un murote de contención, así como para detener, que, que brinque algo para acá, ¿no? Pues piensa uno en el agua o la arena o el derrumbe o lo que sea. No, precisamente es lo contrario. El término contención se refiere a contener, ¿no? La, que contiene una botella, es que chistoso es una palabra de primitivo y derivado, ¿no? De contener, contención, tiene como dos acepciones, esta de contener para que no me llegue, y la, y la otra es de, de contener aquí, pues sí, 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 es lo mismo. Yo contengo en mis brazos, de eso se trata aquí la palabra contención. Claro. Entonces, curiosamente, el primer libro de Irina que, que tradujeron, lo tradujeron en España, una persona que no tenía ni remota idea de lo que estaba traduciendo. Entonces, el término en alemán es bastante difícil de, de, de traducir, ¿no? Eh, y entonces, es, es una palabra muy largota que, que es así, que dice así como un abrazo apretado, pero pues eso no lo podía traducir, y le pusieron terapia de contención. Entonces, ese señor traductor, que no tenía ni idea, se quedó sin tener idea de la trascendencia que iba a tener su palabra en el mundo hispano donde hablamos español. Claro. Entonces, contener quiere decir abrazo, ¿no? Y Irina, muy ingeniosísima, descubrió el poder del abrazo para sanar conflictos y, y, y dolor profundo, intenso, en los seres humanos. O sea, ya todos conocemos el beneficio de los beneficios de los abrazos. Nos han mandado diez veces el mismo WhatsApp y nos lo sabemos de memoria. Pero Irina dio un paso más y descubrió en su consultorio privado, en su consultorio en el hospital donde ella trabajaba, en la ciudad de Stuttgart, lugar al que yo fui y estuve con ella un tiempo aprendiéndole. Entonces, ella descubrió que cuando llegaba un pequeño tirano que pateaba a la mamá y que, y que escupía a la mamá y que se tiraba al suelo porque la mamá no le daba lo que él quería, era muy curioso porque las mamás llegaban con una canasta, con su trauma de hambre que tienen los pobres alemanes, llegaba la mamá con una canasta de este tamaño, llena de todo aquello que al niño se le pudiera antojar. Entonces, de ahí surgieron los pequeños tiranos, Irina identificó también, ¿no? Chillaba el niño y la mamá le ofrecía el plátano, la galleta, el pastel, el cacahuate, o sea, canasta llena. Y el niño a pesar de todo la seguía pateando y entonces Irina un día se le ocurrió la genial idea de decirle a la mamá, agarre ese niño, levántelo del suelo, ábrale las piernas aquí encima de usted y abrázale los brazos y apriételo para que le ponga límite con el cuerpo, ¿no? Sorpresivamente ese tirano después de estar unos diez minutos como un loco desaforado, se calmaba y miraba a la mamá amorosamente hasta como con gratitud y recibía la galleta o el plátano o ya no pedía nada, ¿no? Porque todos esos eran satisfactores sustitutos que la mamá no le había podido dar al niño y y entonces se los daba con comida, ¿no? Claro. Entonces ahí descubrió Irina qué maravilla es eso del abrazo para un niño desbordado de su propia rabia que no sabe lo que quiere y no sabe lo que necesita y entonces ahí hizo este descubrimiento así como como los grandes genios. Claro. Como por azar, como por casualidad, descubre el el abrazo para sanar, en este caso, el vínculo lastimado de ese niño con esa mamá, ¿no? Y entonces, bueno, pues pues allí mantuvo sus observaciones como buena científica en en los efectos del abrazo y poco a poco lo fue introduciendo en otros miembros de la familia y y acabó haciendo mil variantes de abrazo, los cuales ahorita les vamos a compartir. Exacto. Y y eso es lo que quiere decir terapia de contención, es cuando nos llevamos el abrazo de un nivel de de normal, en México conocemos muy bien el abrazo del compadre que palmotea y sacude los pulmones, ¿no? A a llevarlo como forma de terapia, ¿no? Cuando el primer abrazo faltó porque el niño fue a la incubadora, a la terapia intensiva, etcétera, entonces Irina descubrió, ah, le faltó entonces, pero ahora se le puede dar y ya no es el abrazo normal, sino es el abrazo como forma de terapia en donde la persona va a estar abrazada hasta que exprese en esa cercanía, esa calidez y esa contención, todo lo que le duele. ¿Desde cuándo? Desde que se tuvo que ir a la incubadora, porque esto lo sanamos hasta con personas de 40, 50 o más años, porque para la terapia de contención no hay niña de verdad. Es la maravillosa. Y las heridas más profundas como la separación de la mamá y el bebé son sanadas precisamente por este medio, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que las personas van a aprender en la terapia de contención. Primero a nivel teórico, un año online, como ya les explico bien, van a conocer todas las bases, todos los contenidos y toda la teoría que respalda esta especialidad. ¿No? Después se hace un presencial, viene la gente a aprenderlo, ya lo físico, la parte práctica, viene en un intensivo de jueves a martes, después se van a sus países y continúan online otros cuatro módulos, después dos de supervisión y luego tres de una parte que es muy interesante, el psicoeducativo. Entonces, esta parte y esta formación de verdad es muy... Espérame, todavía, todavía no te vayas para allá porque queda mucho, mucho que decir. Bueno, quiero recordarles los, algunos de los temas que hay, que proponemos en esta especialidad, en la parte teórica, porque lo que queremos lograr, como les dijimos, es un trabajo interno muy profundo en los participantes. Entonces, uno de los temas más profundos es el manejo y cuidado y amar al propio niño interno lastimado que todos guardamos, absolutamente todos guardamos. Entonces, ese es una, un hermosísimo tema que se les damos las estrategias a las personas para cómo apapachar a ese niño interno cada vez que la vida diaria, la vida de los adultos, lo sacude porque le toca un dolor profundo de cuando era pequeño y entonces se desborda y ese adulto ya no puede reaccionar como adulto. Quien brinca y sale es un niño interno. Entonces, ese adulto está reaccionando como un niño berrinchudo de dos o de cinco, ¿no? Pero tiene cuarenta. Bueno, pues entonces eso está muy grave porque ni en el trabajo, ni en la familia, ni en ningún ámbito de la vida funciona y es adecuado que un adulto vaya a reaccionar mandando al niño interno lastimado por delante. Eso jamás va a resultar y mucho menos cuando los adultos educan hijos porque fíjense que curiosamente quien más temor tiene de los hijos es el niño interno lastimado. A ese niño le asustan muchísimo a los hijos. Entonces, es el niño que grita por dentro y le dice pégale, pégale, enciérralo, enciérralo, grítale. ¿Cómo? Pues entonces en la manera como vamos a transportar las heridas que trajimos nosotros, exactamente las mismas a nuestros hijos. Porque es nuestro niño interno quien los está educando y no mi parte adulta. Eso es un trabajo muy profundo que realizamos en la especialidad en terapia de contención. También les enseñamos las estrategias de comunicación más importantes que están dentro del programa llamado SIF, Comunicación Inteligente en la Familia, que hemos creado los terapeutas de contención del Instituto Preco. Y entonces allí se van a la vida sabiendo comunicar su rabia de una manera que no lastime a los demás, que no los aleje, que no las arruine la relación por sacar mi rabia que es muy sano porque me dijeron que si me la trago me enfermo y me da cáncer. Bueno, claro, expresala de forma verbal, pero por favor con tu parte adulta. No con el niño interno lastimado volvemos a lo mismo. Claro. Y entonces de esta manera van los participantes, cada módulo, no sólo aprendiendo para su propia vida y madurando cada vez más, sino también se van llamando la caja de herramientas con las estrategias terapéuticas que van a poner en práctica con sus pacientes. O sea, yo ya lo viví en el módulo el fin de semana. Ahora lo voy a practicar con mis pacientes porque yo ya sé qué se siente, ya sé cuánto duele, cuánto se llora. Tengo que tener muchos clínex aquí porque mi paciente seguramente va a llorar. Pero como yo ya lo sané, no tengo ningún inconveniente en ponerlo en práctica con ya una madurez de terapeuta y no un niño lastimado, que si supieran cuántos terapeutas, también su niño lastimado les interfiere y les bloquea sus habilidades terapeutas, ¿no? Claro. Ok, ¿se te ocurre algo más de temas que a ti te hayan llegado? Bueno, es que en su momento fueron muchos simplemente, este, como, como ibas diciendo, cada módulo nos dabas frasquitos para nuestra botica, ¿no? Como se usaba antes en las farmacias viejas, ¿no? Los frasquitos para las boticas y son herramientas terapéuticas que se fueron aplicando una a una. Hay una, una, este, ¿cómo se llama? Un ropero de los sentimientos para acomodar y ver desde dónde están mis emociones. Este, hay un, una entrevista sistémica para ver desde, darle una mirada a 360 grados a eso que, que repetidamente en mi vida ha sido un fastidio, por ejemplo. Son, son muchas y muchas herramientas. Y yo les quiero decir que, que la verdad es una experiencia que se queda como filosofía de vida. Ya no ves diferente los procesos de vida, desde que conoces la terapia de contención. Entonces, te vuelves diferente, tus miedos se convierten en, en cosas que, que, que funcionan. Sí, reconocerlo, pero es el motor para, para llevarte al siguiente y al siguiente nivel. Y finalmente, bueno, la, la contención es para sanar duelos, para despedirte de la expareja, para recuperar el amor materno, para la reconciliación con los padres vivos o muertos, para, eh, cuántas más, Laura, para los niños. Sanar duelos no resueltos, eh, para hijos adultos con sus propios padres. Y tú a lo largo de la formación siente, eh, que tu mamá no te abrazó lo suficiente, como tú hubieras querido o necesitado, todavía puedes recuperar ese abrazo. Y la gente nos han preguntado, ¿puedo traer a mi mamá de ochenta años? Claro, si se puede sentar en esta colchoneta y, 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 y su, su cuerpo se lo permite, tráelo, por favor, ¿no? También tenemos tráelo o tráela, porque también hay personas que dicen, yo quiero traer a mi papá. Y hay primero una confrontación de qué, qué me dolió, o sea, la primera pregunta es que existe entre ustedes de dolor, ¿qué los separó? Entonces los llevamos a un diálogo muy, muy profundo para que en forma verbal puedan los dos, la mamá no se justifica, la mamá no dice pretextos, no, la mamá escucha y la hija libera la parte dolorosa que tiene guardada con ella, ¿no? Y posteriormente, entonces ya la mamá no importa la edad mientras pueda, va a abrazar a su propia hija, que tampoco importa la edad, y es maravilloso lo que allí surge. De la misma manera tenemos la despedida de la expareja, porque, a ver, suele suceder que ya pasaron quince años y yo sigo con rabia a mi expareja, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo, a ver, no nada más vas a lastimar a tus hijos, porque esa rabia sale en forma así de chisguete y haces comentarios respecto al padre de los hijos que es tu ex marido, ¿no? No nada más eso es la tragedia, sino también que si tú quieres una pareja, pues no se te acerca a nadie, porque ¿qué pareja va a traer un corazón que guarda tanta rabia y resentimiento hacia la expareja? Por eso es tan importante despedirte de ella de una manera en la que obviamente esa expareja no va a venir a la terapia, por supuesto que no. Luego tenemos la modalidad para sanar el aborto voluntario, que esa es una muy, muy impactante también, porque es profundamente doloroso para el cuerpo de una mujer, es una situación muy traumática para el cuerpo y para el alma haber tomado la decisión de abortar un hijo y eso va a afectar en el hijo que sigue, que va a llegar a un útero con resonancia de muerte, que va a llegar a un útero triste en donde la mamá se va a volver a acordar, a lo mejor la mamá no se va a vincular con ese niño que llegó después y entonces tenemos que sanar la herida del cuerpo y del alma de esa mujer, esa es otra modalidad. Y luego existe la modalidad que se llama para recuperar el amor materno, es una hermosura también. Y ahora les doy la buena noticia de que tenemos dos nuevas que vamos ahora a enseñar en nuestro próximo módulo presencial en septiembre y que se llaman para terapia contención para recuperar el amor paterno y terapia de contención para casos de abuso y violación, que es una situación que está sucediendo mucho más de lo que nos imaginamos, pero no se imaginan de cuántos pacientes que nos llegan, más bien cuántos esconden un tema de abuso o violación y es muy doloroso y muy traumático sobre todo para sus relaciones con el sexo opuesto, desafortunadamente la mayoría son mujeres que se quedan verdaderamente traumadas en su sexualidad. Entonces imagínense ir a la vida con una sexualidad bloqueada y profundamente lastimada, pues no quieren, no quieren nada que ver con eso. Entonces todas estas modalidades las aprende el participante, las vive consigo mismo obviamente, no todas, porque no todo mundo ha abortado ni ha tenido abuso sexual, pero sí la reconciliación con padres vivos o muertos, sí recuperar el amor materno, todo mundo quiere hacer eso y nos falta uno que es la reconciliación con hermanos vivos o muertos. Hay muchos hermanos que tienen bloqueos emocionales con sus hermanos y eso es también sumamente triste porque sus hijos tampoco se van a llevar en la vida. Si esta generación tuvo rencores y resentimientos, la generación que sigue, los padres van a hacer todo lo posible para mantenerlos distanciados y eso es muy doloroso. Claro, claro. Bueno, pues finalmente ya dijimos los secretos, las formas y la metodología de los abrazos que son físicos, que son contenerlos, ¿no? Yo quisiera, Laura, que en esta pequeña charla, porque pues se nos va el tiempo platicando de cosas muy interesantes, que lo que invitáramos a la gente que te escucha a nuestra próxima especialidad online que se realizará en octubre de este año. ¿Cómo ves? De una vez los invitamos. Claro, por supuesto, hazlo. Bueno. ¿Qué día? ¿Qué día comenzamos? El veintidós, sí, ahorita te lo digo, exactamente, ahorita te lo digo. Y bueno, es una especialidad, es nuestra cuarta especialidad online, ya estamos haciéndonos expertas en especialidades online, porque antes éramos expertas en especialidades presenciales y resulta que ahora pues va a ser online en la parte profesional en donde nos estamos potencializando. Es la especialidad cuarta, es el veintidós y veintitrés de octubre, es sábado de nueve a una y de dos a cuatro y domingo mismo horario. Entonces, que por favor no se queden con las ganas, vengan todos los especialistas, los psicólogos, los terapeutas, los consteladores, sobre todo, tenemos que hacer aquí hincapié que las constelaciones es una terapia hermana de la terapia de contención, porque nosotros como terapeutas de contención es indispensable que tengamos muy consciente las constelaciones para ponerle orden en el amor, para ver herramientas muy, muy importantes como son los órdenes, las reglas básicas, el equilibrio entre el dar y el recibir y muchas otras cosas. Entonces, cuando eres terapeuta de contención, te hermanas con las constelaciones familiares y si ya eres constelador te va a potencializar tu trabajo las contenciones. Entonces, pues nada, estamos pues muy, muy felices de que de que te inscribas, de que vengas y bueno, pues es de una forma muy sencilla, nos mandas tu solicitud y pues vamos viendo también te puedes convertir en educador en contención. Si puedes hacerte tallerista, puedes hacerte conferencista con toda esta información tan valiosa, voltearte a una escuela y hablar de los beneficios de la vinculación entre madre e hijo, pues es una gama grandísima de cosas. ¿Tú quisieras agregar algo, Laura? Sí, que para los participantes que no tienen pacientes y no tienen el interés de hacer terapia con pacientes. Entonces, los capacitamos para convertirse en promotores en el sentido de 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 llevar todas estas virtudes y beneficios de esta terapia que lo van a llevar en el formato que le llamamos la contención como forma de vida. Eso es lo que van a enseñar. No van a llevar estrategias terapéuticas a una escuela, van a llevar el abrazo, ese que hemos escuchado que tiene tantos beneficios, ese es el que van a llevar, pero muy bien armado y muy bien fundamentado, a grupos de personas, no importa quién. Entonces visitan, visitan escuelas, empresas, hospitales, orfanatos, guarderías, todas estas lugares en donde hay un equipo humano que trabaja o que se reúne para lo que sea. Escuelas para padres, etcétera, ¿no? Hay escuelas que que adoptan un educador en contención en forma, digamos, como parte del equipo docente de la escuela porque suele ser una una psicóloga o no, no importa porque precisamente los capacitamos para poder armar todo tipo de 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 estas participaciones a grupos. Llámale, llámale talleres, llámale talleres vivenciales o de fines de semana o o conferencias o workshops o lo que sea para grupos. Entonces estas personas tienen esa opción de manera que terminas con doble certificación, educadora en contención para esto que te digo y terapeuta de contención para las personas que tienen pacientes. Entonces una formación muy completa que te va a cambiar literalmente la vida profesional si tú trabajas con seres humanos en nivel profundo, en nivel de enseñarles, como dirían en España, a gestionar sus emociones de ayudándose con el abrazo de contención de una manera que los va a poder ubicar en la polaridad del amor donde está la felicidad y nunca más en la polaridad de la rabia en donde está el sufrimiento. Ese es nuestro marco teórico y mira qué sencillo es. Simplemente a dónde quiero ir a sentir la felicidad vamos a enseñarte a pasar ese túnel que es largo, frío y oscuro del dolor porque tienes primero que sanar el dolor para llegar al otro lado de la luz del túnel en donde está la alegría, la liberación y el amor. Es precisamente a dónde vamos a llevar a las personas que quieran estudiar y aprender con nosotros la especialidad en terapia de contención. Pues nada, nada más, Laura, que venga. Claro, claro, y queremos pedirles que yo estoy muy agradecida con ustedes porque hace poco me encontré en el instituto una alumna que me dijo, Laura, no me pierdo tus Facebooks y yo estoy ayudándote a hacer conciencia de manera que yo lo comparto que es tan importante también para para el beneficio de Precop de que esto se difunda. Te quiero pedir que hagas lo que esta chica me dijo que está haciendo. Lo comparte, le pone like y y deja un y deja un mensaje de cualquier tipo, ¿no? Y te recuerdo que si se te fue el lunes en la noche, ningún problema, tú lo puedes recuperar el de a partir del martes en YouTube, en donde también me va a encantar que lo compartas y que me pongas el dedito famoso que ya ves que todo mundo anda pidiendo deditos, yo también te lo pido. Y bueno, gracias, Dianey. ¿Qué te parece que damos el teléfono del instituto? El celular, por ejemplo, es 5561 07 59 30 30. Y pues no sé, de cualquier forma pueden buscarnos en www.institutopreco.com. Esa es la página web. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Facebook, Instagram y en los teléfonos del instituto. 56 35 42 64 56 35 23 33 23. Exacto. Y bueno, si si tienes intenciones de de venir a esta especialidad, de verdad estamos en perfecto tiempo. Nosotros ahora en julio tenemos una promoción de un 20 por ciento de descuento en inscripción y en la en el primer módulo de la especialidad. Entonces quedan cordialmente invitados y pues nada, que vengan. Que vengan. Muchas gracias. Hasta luego. A ti, Dianey. Y nos vemos la próxima. Nos vemos en 15 días. Gracias. 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 Gracias.